¡Suscríbete al canal! 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 a nuestro pueblo, unir a los argentinos, de conocerse, de ver otras realidades, de colaborar desde la solidaridad, desde el compromiso, desde el amor. Creo que eso es un mensaje que habla por sí mismo. Ver chicos tan chiquititos desde el primer año de secundaria hasta el último año que estén, que después se lleven esta experiencia, que la compartan en las aulas. Y lo lindo de la acción solidaria que es transformadora, porque vinieron a poner sus manos, su corazón, y han logrado darle esta alegría a la gente que trabaja en este comedor. Y creo en esto de integrar, de convivir, de poder ir generando una ciudad realmente para todos y todas, son estas acciones. Nosotros como municipio hacemos muy poquito. Acá lo importante lo hace Silvia todos los días, acá lo importante lo hace Silvio con todo el equipo escolar en la escuela. Todos sabemos que cada institución necesita mucho apoyo y todos necesitamos apoyarnos para edificar un mejor futuro. Así que este tipo de acciones, la verdad que nos llenan de orgullo, así que los felicitamos a los dos y a vos Silvio, en vos, a todos los chicos y chicas que vinieron, y a toda la propuesta pedagógica de la escuela que es muy importante para avanzar en esto, para avanzar en tener una sociedad mejor. Así que muy contentos y muy felices de estar compartiendo este momento con los chicos fundamentalmente. Información breve de la ciudad de Luján. La Nueva Imperial Roja. Perfecta para disfrutar el aquí y el ahora. O aquí y ahora. O aquí y ahora. ¿Cómo me bajo de acá, no? Es aquí y ahora. Es allá y ahora. Disfruta aquí, ahora o cuando quieras. El sabor único de la Nueva Roja de Imperial. Próbala. Sabemos que sabes. Nueva Imperial Roja. Saber tiene su recompensa. Homenaje. Al cumplirse dos años de su fallecimiento, en Pueblo Nuevo escortarán a Emma Morosini, la llamada Abuela Peregrina. A las 16, en el monumento a Don Julio Steverlink, se rezará el Rosario. Y a las 19, habrá una misa en la Capilla San Antonio de Padua. Automodelismo. Este sábado, desde las 13.30, se disputará una nueva fecha de la categoría TC Pickup en la pista de slot que tiene la Asociación Corredores Automodelismo Luján en Barrio San Bernardo. Se esperan competidores de toda la zona. Entrada libre y gratuita. Habrá servicios de bufete Venerando Rodríguez 113 a metros de Avenida Carlos Pellegrini. Canotaje. Cinco de las ocho plazas disponibles para los Juegos Evita 2022 quedaron para los remeros del Timón, que en representación del municipio de Luján participarán en el torneo nacional por la provincia de Buenos Aires. Juana Guerrero, Trinidad Boussás, Catalina Medone, Santiago Merlo y Bautista Cebolla obtuvieron la clasificación en el selectivo realizado en Parque Montero, Las Flores. Boxeo. Debut con victoria en el profesionalismo para la boxeadora lujanense Laila Martínez. En un fallo unánime, tras cuatro rounds, venció a Glenda Higuera por la categoría Mosca en una pelea realizada en el Casino de Buenos Aires. Atletismo. Primera en su categoría y segunda en la General Damas, Karina Arguello fue la mejor lujanense en la prueba de 8 kilómetros, corrida el domingo en Caminos Rurales de Cucuyú. Música. Cuatro nuevos temas. Anuncia para este viernes La Loconia. La banda se presenta junto con Ruidos del Oeste en el Bayón, Mariano Moreno 931, a partir de las 23. Entradas anticipadas, limitadas, 800 pesos. Información breve de la ciudad de Mercedes. Arrancó la última etapa de obras de jerarquización de Avenida 17. La obra que lleva adelante la comuna es ampliación de la avenida para poder colocar bulevares, iluminación LED, forestación y, dando, especialmente, una mayor seguridad vial. Veterano de guerra dio una concurrida charla en el Palacio Municipal. Pasó por el recinto del Consejo Esteban Vilgrela Madrid, quien fuera jefe de la tercera sección de la Compañía B del Regimiento de Infantería 6. Veteranos locales acompañaron la iniciativa. Se aguarda una determinación de la Fiscalía por la denuncia-elección en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Mercedes. La trabajadora municipal Alejandra Santana, quien denunció ante la justicia la forma en que la actual comisión directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales asumiera meses atrás, aseguró que la Fiscalía ha trabajado mucho sobre la causa, de la que se conocerá en breve algún dictamen. Los carteros, el frontón y club Mercedes punteros del Senior Más 40 de la Liga Mercedina. Entre el martes y miércoles de la semana pasada y el día de ayer, se concretó la cuarta fecha del campeonato Senior Más 40 organizado por la Liga Mercedina de Fútbol. La semana pasada, se jugaron gran parte de los encuentros, pero el jueves, la lluvia obligó a que dos partidos se jugaran el último miércoles para cumplir con la jornada. Los carteros en la zona A, el frontón en la B y club Mercedes en la C, son los tres equipos que marchan en lo más alto de los tres grupos que componen el torneo. Aún faltan varias fechas para conocer los clasificados, pero ya hay clubes que sacan diferencias y se acomodan en la tabla. Palometas, Ateneo y club Mercedes tuvieron fecha libre. Homenajearte. Virginia Altuve fue reconocida en el HCD. En la tarde del miércoles, el Salón del Consejo Deliberante fue el epicentro del homenaje que el Cuerpo Legislativo le hizo a la cantora Virginia Altuve. La presidenta del Cuerpo, Evangelina Cabral, destacó la historia de Virginia con la música. La cantora completó su historia evocando a todas las personas que la iniciaron, así como los músicos que la acompañaron a su vuelta hace más de 15 años. Aunque también tuvo unas palabras de recuerdo hacia su pareja, compañero y padre de sus hijos Martín Caracoche. Estamos con Pablo Oviedo. Pablo, tanto tiempo. Contanos, ¿qué es lo que querías contarnos esta vez? Tenés un reclamo en particular que hiciste una solicitada. Hicimos una solicitada como obrero municipal planteando que si bien nosotros llegamos a un acuerdo salarial que va a entrar en vigencia a partir de septiembre, el básico inicial se va a 55.000 y moneda y el que a 74.000 y moneda, que no es poco, pero tampoco es mucho. Lo que sí me llamó la atención cuando saco la cuenta teniendo la grilla salarial en mano que por la ley orgánica municipal de la 12.120 y el artículo 125, el intendente va a cobrar 16 veces 74.197,19, lo que da un básico... ¿Levantamos un poquito más? O sea, se va a 1.187.155 más los gastos de representación sería 2.374.310. ¿Se sabe si está cobrando hoy en día? Lo entendido es que eso sigue vigente, hay una ley que le permite cobrar los gastos de representación. Cualquier duda, cualquier duda vayan a la artículo 125, la 12.120 y si me equivoco, pero igual, 187.155 no es poco. Cuando nosotros comparamos el básico que tenemos con lo que es Moreno, Moreno está a 20.000 pesos abajo, pero mal de mucho, con suelo de tonto. Nosotros creemos que en este marco de crisis es un propósito que los funcionarios públicos cobren más que los trabajadores. No digo que no cobren, pero que no haya tanta asimetría, porque si no, cuando vos me hablás desde el gobierno de la inclusión, de los gastos concentrados de los grupos económicos, también la clase política hace una buena diferencia. Insisto, no desconozco que lo que se logró acá está mal, pero tampoco amerita que haya una asimetría tan desigual, ¿no? Entonces, bueno, como trabajador propongo que cerremos, le propongo el Consejo Liberante, porque la oposición no dice nada al respecto, un concejal cobra cuatro veces y media 74.197, lo que hace que un concejal tenga un básico de 333.887,35. este, muchacho, este, entiendo las cosas, pero democraticemos la discusión y hagamos justicia social en serio, ¿no? Eso es lo que estoy planteando. ¿Hay legalmente la posibilidad de que cobren, digamos, menos tanto el intendente como los concejales? No, el intendente sí. El intendente, si vos lees el artículo 125, te habla de un piso de 10 veces 74.197,197,197,197, lo que iría a 741.000 y moneda, que no es mal un soldito para un intendente. Claro, 700.000, estamos hablando de 741.000 pesos podría cobrar si él lo define por propia decisión pública. Claro, si él viene al piso de 10 estaría cobrando 741.971,90, o tenés en cuenta que después le tienen que pagar títulos universitarios, que es un porcentaje 35% creo, más la antigüedad es un 3% sobre ese básico no es más un sueldo para un intendente ahora, lo del millón, ciento y eso, ¿incluye ya todo lo demás o también hay que sumarle los otros? no, ahí estamos hablando del básico o sea que eso se le suma lo de título y demás claro, la antigüedad en el cargo los títulos universitarios, los mismos los concejales o los secretarios y en total con eso se lleva ¿cuánto? se lleva, saquen cuentas yo ya te dicen los básicos, saquen cuentas es un 3% sobre cada básico y el 3% sobre ese básico o sea, de 1.841.000 o sea, de 741.000 ¿vos crees que pasa al 1.200.000 pesos? sí, es cuestión de sacar cuentas yo que soy un ignorante me puse con la calculadora ¿y esto lo hablaste con el intendente en algún momento? sí, no hemos hablado ¿y qué dice él? yo lo hablé con los compañeros y bueno, es la ley, yo te insisto yo no estoy acusando a nadie de corrupto ellos se manejan con la ley es la ley vigente y esta discusión hay que darle en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires esta reforma así, arbitraria que hace que se despegue tanto los políticos de los trabajadores se dio en la época de Dualde Menem no nos olvidemos que Oscar Dilandro fue uno de los primeros intendentes que cobraba más que el presidente acordémonos ¿cuánto está cobrando hoy el presidente de la nación? 426.000 ya te digo acá está el presidente de la nación está 496.000 pesos o sea, menos de 500.000 pesos el presidente y el intendente General Rodríguez el intendente General Rodríguez a partir del mes que viene cuando cobremos el aumento este que se que logró va a ir a 1.187.155 más los gastos de representación 2.374.310 si los está cobrando sería bueno aclarar a ver si los está retirando si es así bueno rediscutamos la ley orgánica municipal rediscutamos el artículo 125 no hay que hacer una asamblea constituyente nada más que eso está implantando y no estoy diciendo que el poder político sea corrupto ni mucho menos simplemente bueno ya que se está rediscutiendo si los planeros tienen que derecho a cobrar o nosotros tenemos que cobrar determinada suma bueno nosotros queremos que discutir si estamos en democracia el salario de los puestos políticos nada más ni nada menos hasta ahora digamos esto lo presentaste en algún lugar en el municipio yo lo vengo diciendo hace rato que hay que rediscutir la 12.120 no has pedido varias veces la banca participativa la vas a pedir por algo así también me diste una idea capaz que la pida en breve nos van a culpar a nosotros de nuevo qué sé yo este pero la idea es democratizar el debate acá no es no es destituir a nadie no es ser golpista ni tratar de corruptar a nadie simplemente poner en la mesa la redistribución la riqueza de la justicia justicial ¿hubo algún enojo o alguna repercusión de esta solicitud que hiciste? por lo que tengo entendido pareciera que hubo una queja en lo que fue el consejo de partido en el consejo de partido justicialista y le dijeron que yo no era peronita que no había que discutirlo ahí así que es verdad se confundió el compañero yo lo voté lo llamé a votar pero ahí a ser peronista hay muchos kilómetros y hablaste en un momento con nosotros que te arrepentías del voto cuando se le pagaban las ATP a las empresas a los Roca a los Techin a todo eso ¿te acordás? cuando el tema de la pandemia que le daban para que paguen los sueldos si Roca tiene plata la mujer de Guada la esposa de Macri también tenía plata y lo podía pagar ellos ahí ya me di cuenta que anticapitalista no tenía nada y respecto del intendente acá diálogo ¿te aceptás y te llama a charlar para explicarte? no tienes que hablar conmigo Hernán yo no tienes que hacer un gesto político punto no tienes que hablar con Pablo yo no soy Dios soy un ciudadano un trabajador municipal no tienes que hablar conmigo te tiene que dar una respuesta a la sociedad rodriense a mí no me tiene que dar ninguna respuesta si Mauro García por ejemplo tuviera el gesto de bajarse esto más de 200 mil pesos ¿no? de sueldo y demás vos lo verías como digamos ¿te convencería vos políticamente? no ya está insisto no pasa convencer a Pablo no pasa de hechos concretos de políticas concretas de hacer cosas que tengan sentido nada más no pasa por convencer a Pablo insisto yo no soy nadie soy un patro de copas un laburante un ciudadano de a pie no no pasa no soy nadie soy un laburante un ciudadano común y corriente muchas gracias Pablo no gracias a vos no es es no sa bien temprano pero a las 13 recuerden y a las 19 somos noticias y a las 17 somos país para enterarse de todo lo que está pasando de primera mano con compañeros y colegas a lo largo de toda la República Argentina 17 horas somos país nosotros nos volvemos a reencontrar mañana martes 7 y media de la mañana bien temprano todo quedó ahí igual como lo dejó sus ojos sin abrir y aún puedo escuchar su corazón la vida es una herida cojonuda y nosotros sin consuelo a poco de partir extraño su calor su sabor extraño su calor las cosas sin decir el agua ya las diluyo el tiempo que perdí creo que de algún modo me formó la vida es un silencio difusa y nosotros en redondas nos volvemos el sueño el sueño que dormís espero que me lleve a vos hasta a los hasta a los Gracias por ver el video.